Papel higiénico, una escoba, dos resmas para el año, nueve cuadernos, grandes universitarios, fuera de la matrícula y la pensión. ¿Quién regula los planteles educativos? En invierno, el dengue vuela. Sigue estas recomendaciones y trabajemos juntos para prevenir esta enfermedad en tu sector. La Alcaldía de Guayaquil trabaja por ti. Bienvenidos a este programa de Informales, un programa que les va a llamar mucho la atención. Pueden seguirnos por nuestras redes. Recuerden, un X canal en cualquiera de nuestras redes. Estamos listos y dispuestos y predispuestos. Vea, aquí tengo, me acaba de llegar la lista de útiles de mis hijos. Vamos a ver. Dice papel higiénico. Una escoba. ¿Pero que van a estudiar o van a ser consejeros del plantel? Dice para lavar los pisos también. Ahí ponen, seis papel higiénico. Y son como 40 en el curso que van a... Dos redes más para el año. Esperen un ratito. Uno, dos, tres, siete, ocho. Nueve cuadernos de acuadre, los dice. Grandes universitarios. Estamos hablando en serio. Aparte de los útiles, aparte de todo lo que se da, estamos hablando en serio cuando te piden cosas. Mire, un compás, una flauta. Todos los años le compro el flauta y ese pelado no toca nada. Son. Por eso el tema de este programa. Pónganlo, señor productor. Útiles o inútiles escolares. Díganme usted, ¿cuántas cosas se quedan en su casa que no las usaron? El compás. Yo tengo un compás que todos los años lo piden y nunca lo han pedido. Nunca, creo que solo lo usé una vez para hincar a alguien, creo que fue. Pero piden, piden que toallitas, que piden, ¿qué más piden? Pónganme en los comentarios qué le han pedido que a usted le haya llamado la atención. Ah, y hoy me decía una persona, no sé si producción me puede corroborar con eso, no es solo en escuelas fiscales. Particulares. Y si es particulares de otro nivel, más, pues ya no te piden por marca, o sea, te piden por marca. Y encima te ponen abajo, no olvidar regalo a la profesora en sobrecerrado. No, en serio. Pero, ¿qué matrimonio? ¿Qué vamos a mantener a la señorita? ¿Qué vamos a mantener al plantel? Se lo juro, de verdad, hay cosas que están locos. Pero vamos a, oiga, tomando como referencia esto, que es muy serio, porque nosotros somos muy serios, ya no hay solo una lista de útiles, ni de libros carísimos. Ahora hay una lista de requerimientos que se hacen de aseo. Solo falta que le pidan desodorante, jabón, ah no, jabón sí piden, jabón líquido. Te piden jabón líquido, toalla, falta la pasta y se pide dientes, nada más. Pero miren estos videos que en TikTok empiezan a viralizarse hablando del tema. Vamos a ver, pues, ahí a la vecina, por, por, a ver si... Pues déjame ver. A ver, vamos a ver. Hola mamitas y papitos, que la bendición del señor esté con usted. Me acaba de llegar la lista de útiles escolares y yo creo que la señorita estaba borracha cuando dice esa lista, porque me mandaba a pedir dos remas de hojas de dibujo. Yo que sepa, mi noticia una tache grande va a ser cantante, no va a ser Picasso. También me mandaba a pedir siete cuadernos de cien hojas cuadriculadas. Y a esa muchacha ni siquiera le gustan las matemáticas. Tanto cuaderno que me mandaba a pedir. Tres leaky papers, tres borrador más tres sacapuntas y tres cajas de lápices. Yo creo, mamitas y papitos, que esta lista de útiles escolares es grupal. Aparte de eso, me mandaba a pedir reglas cuadriculadas. Ustedes saben, mamitas y papitos, que eso ni siquiera se utiliza en la escuela. También me mandaba a pedir una caja de lápices de 64 colores. 64 cachetadas van a ser las que le voy a dar a la señorita cuando la vea. Yo creo, mamitas y papitos, que esta lista de útiles escolares es grupal. Ya voy ahorita a sacar la cuenta para dividirnos los gastos entre todos. Y hay más. Señores, 64 colores. Que estamos locos. Oigan, ¿sabes qué? Voy a hacer esa llamada. Voy a llamar al grupo de los papitos. Para decirles que nos hagamos todos una sola lista y no compremos tantas cosas. ¿Por qué los planteles? A ver, ¿quién regula los planteles educativos? El Ministerio de Educación. ¿Quién regula? Ministerio de Educación, el colegio. Pero hacen lo que les da la gana. Oiga, ¿cuánto es un billete ahorita que se gasta uno en útiles? Entre todo esto te gastas un billete de 350, será 400. Comprando todo. Fuera de los uniformes y fuera de la matrícula y la pensión. Fuera de eso. Pero hay segunda parte sobre esto, ¿verdad, producción? A ver, vamos a ver qué otra cosa piden. ¡Bendiciones para todas las mamitas y papitos del grupo de WhatsApp! FIBA INSTITUTION C2023. Menos para uno que no quiero nombrar que tiene el pelo pintado de rojo. Bueno, anyway. Les saluda a la mamita de las niñas Nati Natasha y de la niña Lily Pong. Acabo de averiguar el precio, mamita y papita, de la lista de útiles escolares. Y casi me da un soponcio. ¿Cómo es posible, mamita y papita, que estén pidiendo en la lista de útiles escolares toallitas húmedas, alcohol, papel higiénico por 12, detergentes, jabón líquido, cloro, escoba, platos, cucharas y barras? Yo veo mal eso, mamitas y papitos, porque en mi tiempo solamente pidan un cuaderno, un lápiz, un borrador y un sacapunto. No es por hablar mal de la señorita, porque ustedes reconocen que yo no soy cizañosa, pero para mí es que la señorita se quiera vivir a un supermercado a nivel nacional con diferentes sucursales a cosquillas de nosotros, mamitas y papitas. Solo era eso lo que les quería comunicar. Bendiciones y feliz inicio de año electivo para todos y todas, menos para una que me traiga, que ya saben quién es. Oiga, platos. ¿Qué más dijeron, producción? Platos, vasos, paños húmedos. O sea, yo entiendo lo que dice. A ver, la parodia que acaba de hacer el personaje no está alejada de la realidad. O sea, es algo que está pasando. No es que se lo esté inventando. Hay listas. Díganme usted. A ver, le voy a pedir de favor, en los mensajes que nos dejen, ¿qué es lo que más les llama la atención? Que ustedes dicen, nunca me lo pidieron a mí. A mí nunca me pidieron tanta cosa cuando era pelado. Pero ahora piden una cosa espectacular. Y cuando le das la noticia a tus padres, se desmayan. Otros padres les piden libros que no los usan. Hay libros que están enteritos. Y usted dice, para el próximo año. No, porque ahí viene pues el negociado. El del billete, el del, como es que los libros. Los niños ni leen libros ya. Mándenlos a internet, que en internet está todo. Googleen las cosas. Para evitar gastos innecesarios. Cuidémonos entre guayaquileños. Y sigamos las siguientes recomendaciones para salir seguros. Evita llevar tu celular en la mano mientras caminas por la calle. En las noches, siempre sal en grupo y no regreses solo a casa. Si ves a alguien sospechoso, no dudes en buscar o pedir ayuda. Juntos podemos hacer de guayaquil una ciudad más segura. La alcaldía de guayaquil trabaja por ti. Tenemos más videos, ¿verdad? Y sigamos con esto de, que es interesante y divertido también. Veamos. A ver. Cuando una persona lee la esta, esta lista, ¿me pasó a mí? ¿Me pasó a mí? Yo tengo dos que están en la escuela. ¿Me pasó a mí? ¿Qué le pasó a esta señora? Veamos. Y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Bueno, pero también tenemos la reacción de las madres y los padres cuando le das la lista de útiles. Esto es lo que pasa primerito, lo primero que pasa. A ver, tenemos eso ya, ¿no? Por qué no pases yo mis tiempos, ve, con un cuaderno y hacíamos durar un lápiz todo el año. O sea, que en un solo cuaderno todita las materias escribía. Todo, pues, todo. No como ahora. Para cada plan dejaba un cuaderno ya. Deme, deme lo que falta. Esto es lo último de la lista. Son 45 dólares. 45 dólares. Claro. Ya. ¿Qué es, pues? En tres pendejadas tanta plata. ¿Ves cómo me estás haciendo gastar? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Pero, papi, eso me mandó la profesora. Eso me mandó, eso me mandó. Ve, pues, ¿qué? ¿Qué es esto? Rompecabezas, ¿para qué pendejadas piden esto? Para jugar. ¿Y a qué rato estudias? Es que esto es para el secreo. Para el secreo. ¿A qué rato? ¿Y qué? ¿Y esto qué? ¿Qué es esta manguera? Yo tranquilamente se daba haciendo con la del agua en la casa. Dios mío. Piden. No, es que estoy asombrado porque no se aleja de la realidad. Vuelvo y repito. Son parodias de TikTok, de Facebook, de todo. Pero son cosas que están pasando reales. No sé si tenemos ya la reacción de la señora que se desmaya. Un bajón de presión. Voy a pedir que me den un poquitito de azúcar. Por favor. ¿Qué es esto? Ahí está. Eso es lo que me pasa a mí. Cuando me entregaron la lista. ¿Qué más tenemos para que la gente entienda que algo está mal? Algo no está bien. ¿Tenemos otro videíto? Carpetas. ¿Quieres carpetas nuevas? Carpetas nuevas. No, no, no. Acá tengo unas carpetas que me usan las carpetas. Además, esto yo no lo hice mucho tiempo. Además, yo solamente lo hice una vez. Puede que dos veces, pero no pasa nada. Igual se desforran. Igual se vuelve utilizo. ¿Cuántos colores tiene esto? ¿Colores? Colores, claro que sí. Acá tengo cuatro, cinco colores. Los suficientes que te van a durar todo el año. Lápiz y goma. Matamos dos pájaros de un tiro. Acá está. Hija, tengo lápiz y goma. Por algo lo apreté acá. Esto te va a durar más. ¿Cómo que un libro nuevo? No, no, no. Acá tengo un libro que está nuevecito. Además, tú solamente le vas a bodar. Toca bodar todo, pero no pasa nada. Tú lo bodas esta noche y ya mañana está como nueve y vuelves a ser. Es más, ya te ganaste los sellos por mí. Esto es lo que está pasando. Un programa que realmente es una mezcla de diversión con preocupación. Por los útiles que son o no son útiles para los niños en el año. Y sobre todo estas cuestiones de aseo. Realmente tenemos que hacer y vamos a investigar. Vamos a llegar hasta el fondo de esto. ¿Por qué se incrementan? ¿Por qué piden tantas cosas? Vamos a tratar de hablar con el Ministerio de Educación, con ciertos colegios y con padres de familia para en otros programas hablar de este tema. ¿Qué nos pudieron comprar? Vea, lo que usted tiene que hacer es comprar lo que le alcance. Si no le alcanza, no compre. Y vamos a hacer otro programa respecto a esto. Esto es informales y así nos despedimos. Perdón, 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 perdón. La madre de mis hijos. Mi ex. Ex, ex, ex. Aló. Pero es que no hay plata, pues. No hay plata. ¿Cómo va a vender el terno? El terno es alquilado. Marcos de Ping me lo alquiló. No, ese trabajo. No pagan. En ese trabajo todavía no entro, pues. No voy a robar, pues. ¿Qué te pasa? Perdón, ¿qué? Taxiar tampoco, pues ya taxi hace chance. No, pues. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo voy a vender mi cuerpo? ¿Qué te pasa? Mi cuerpo. ¿Qué me van a dar por mi cosa? ¿Sabes qué hablamos? Hablamos. Estoy grabando ahorita. Bueno, ¿qué sigue grabando? Uy. Chuta, mira, que me haces quedar mal. Esto es informal. Escúbense mucho. Dios mío. Ya, ya. Después hablamos el tema. Cuidémonos entre guayaquileños y sigamos las siguientes recomendaciones para salir seguros. Evita llevar tu celular en la mano mientras caminas por la calle. En las noches, siempre sal en grupo y no regreses solo a casa. Si ves a alguien sospechoso, no dudes en buscar o pedir ayuda. Juntos podemos hacer de Guayaquil una ciudad más segura. La Alcaldía de Guayaquil trabaja por ti.